No dudó en enfrentarse a un delincuente que ingresó a robar este local dedicado a la venta de instrumentos musicales ubicado en una céntrica avenida en Tarapoto. Con el canguro en su poder, el ladrón intenta escapar, pero el dueño del negocio se percata de esto y decide enfrentarlo. Es ahí cuando se desata un forcejeo. El delincuente estuvo a punto de huir, pero afortunadamente un transeúnte ingresa y entre los dos tratan de retener al ampón que se resistía. Cuando al fin lograron reducirlo, el detenido de su defensa manifestó que intentó llevarse el canguro con las ganancias del día porque el dueño del local le hizo trabajar sin haberle pagado. Al final los transeúntes que intervinieron a este sujeto decidieron dejarlo en libertad. Seguimos.